Hoy quiero manifestarme como concejal del Movimiento al Socialismo. Hemos visto la realidad del control social que lamentablemente cobra más de 2 millones y medio cada año de todas las obras que se construyen en los 15 distritos, lo cual vemos un control social que no fiscaliza, un control social que algunos que se están dedicando a dividir las juntas de ciudades, lo cual, como concejal del proyecto de ley que han presentado, no vamos a aprobar. Como Movimiento al Socialismo no vamos a aprobar. No puede ser que el control social cada año se embolsillen más de 2 millones, casi cerca de 3 millones de bolivianos, que no hacen nada, no fiscalizan los colegios, las áreas verdes que tiene el municipio de Santa Cruz. Ellos más bien son los cómplices para que se entren los dueños de lo ajeno, lo cual nosotros como concejal del Movimiento al Socialismo no estamos de acuerdo. Que el control social gane 2 millones y medio. Imagínense, pidieron para viajar internacionalmente, de áticos pasajes también para viajar a otros departamentos. Imagínense, esa es su propuesta del control social que no fiscaliza nada. No fiscalizan nada en Santa Cruz, solamente ellos son servidos para aprobar y no fiscalizan nada de los módulos educativos, ni siquiera de los centros de salud, ni de las construcciones de los palimentos que se construyen en los puentes aquí en Santa Cruz. Ellos son, solamente lo que les interesa es cobrar cada año esos 2 millones y medio, que hay cerca de 3 millones para embolsillarse. Eso es lo que les interesa. Por lo tanto, como concejal del Movimiento al Socialismo, como concejal del Vuelo, no voy a aprobar esa ley que han presentado y hasta en planificación también en Constitución, que no vamos a rechazar nuevamente, porque no puede ser que estas personas, 15 personas que se llenan los bolsillos a costa de la obra que no fiscalizan nada. Decirles al control social que no vamos a ser cómplices, de que ustedes no fiscalizan nada, más bien el gobierno nacional debería anular esa ley, porque esta plata, todos los cruceños de todos los bolivianos, lo que hacen ellos es lucrar esta plata, de todos los cruceños que sin fiscalizar cobran esa plata, y por eso pelean los controles sociales, por eso pelean, dividen las juntas vecinales, las asociaciones de las juntas vecinales, porque ellos nunca lo han fiscalizado, ni ahora ni nunca lo van a fiscalizar. Gracias. 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 Gracias.